Todo mi ser canta hoy Por las cosas que hago en mí Gracias te doy, mi Señor Tú me haces tan feliz Tú me has regalado tu amistad Confío en ti Me llenas de tu paz Tú me haces sentir tu gran bondad Yo cantaré por siempre Tu fidelidad Gloria a ti Señor por tu bondad Gloria, gloria Siempre cantaré Tu fidelidad Gloria a ti Señor por tu bondad Gloria, gloria Siempre cantaré Tu fidelidad Siempre a tu lado estaré Alabando tu bondad A mis hermanos diré El gran gozo Que hayo en ti Que hayo en ti En ti podrán siempre encontrar Fidelidad Fidelidad Confianza Y amistad Nunca fallará Tu gran amor Ni tu perdón Me quieres Tal como soy Tal como soy ¡Gracias!